Hola amigos, hoy vamos a ver cómo descargar música gratis de YouTube. Vamos con el video. Hola amigos y amigas de YouTube. Ahora vamos a ver cómo descargar música gratis de YouTube. Para esto vamos a necesitar este programa que se llama MyMedia. Vamos a buscar así MyMedia. Van a haber muchas opciones, pero nosotros vamos a utilizar MyMedia File Manager. Aquí, este programa es el que vamos a usar. Vamos a darle a abrir. Ustedes lo descargan. Y cuando lo descargan, van a tener de que buscar YouTube en esta barra grande. Tiene que ser en la grande, porque si lo hacen en la pequeña, va a costar de que se descargue. Bueno, ya, yo ya aparecí en YouTube, porque vine a los ajustes y puse browser y puse la página como para que ya estuviera en esa página cuando entrara. Pero ustedes lo pueden hacer también y poner aquí, en esta barra, poner la página. Bueno, podemos ver aquí los videos, los que queramos descargar. Yo voy a descargar esta, esta canción. Se llama Diamonds, es de Diamonds, es de Hawk Nelson. La vamos a descargar. Como les decía, podíamos comprobar aquí cuál era la canción. Bueno, podemos comprobar. Tenemos dos opciones. Podemos pulsar aquí, donde dice en la barra compartir este video y copiar este link. No vamos a dar Donut Fill, porque si no, no nos va a tirar opción si queremos video o queremos música. Vamos a dar Open Link. Ya que tengamos este link, lo vamos a copiar. Ya copiado, vamos a buscar en la barra pequeña, vamos a buscar Sabetube, que es Seitu. Ya teniendo aquí, vamos a dar a esta. Tiene que decir www.savetube.com. Tiene que salir esto. Donde dice PID, vamos a tocar y vamos a poner lo que copiamos. Vamos a pegar el link de la canción que dejamos. Bueno, vamos a dar en este botón que dice PID. Bueno, estando aquí, vamos a poder descargar esta canción. Yo, aquí podemos poner que queremos. Si queremos video, imagen, pero yo quiero en video. Teniéndolo aquí, vamos a dar en Convert to MP3. Para eso, aquí podemos comprobar a ver si es la canción que le haremos de hecho. Nos va a salir esa taza ya cuando se cargue todo. Ahora sí, vamos a dar Donut Fill. Vamos a guardar la canción como queramos. Bueno, ya que lo tengamos, va a empezar a descargar. Aquí, como vemos, aquí dice que aproximadamente, está descargando, faltan 46 segundos. Podemos poner pausa aquí con este botón, como todos conocen, de qué significa de pausa. Y podemos eliminar la grabación con esta X, que todos sabemos de qué es de parar o eliminar. Y podemos aquí regresar para ver, para ver cómo va nuestra canción descargándose. Tenemos de que apachar este botón aquí, donde está esta flechita. Y nos va a salir aquí. Ya cuando esté descargado, vamos a venir aquí a media. Vamos a ver hasta abajo. Y como ven, aquí está la canción que descargué. Bueno, como vemos, es funcionable. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver este video. Ya saben, suscríbanse y dale y denle like. Gracias.